Saludos amigos, vamos a hacer otros ejercicios y otros glicks para que ustedes puedan ya no solamente con la pentatónica darle más intensidad a su solo, que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer algunos glicks deligados, pero vamos a rematar con un vibrato super exagerado. Ejemplo, ustedes cogen cualquier sección en el cual quieren trabajar, por ejemplo esta vez yo lo voy a hacer siempre en dos tonalidades fáciles para que todos podamos comprender, pero tú lo puedes pasar a dos o senido menor, lo puedes pasar a, no sé, mi bemol, lo que quieras, pero la idea está en primero comprender la frase y después transportarla, la que tú quieras, a la tonalidad en la cual tú vas a hacer tu canción o vas a improvisar. Yo voy a hacer la menor. ¿Cómo vas a hacer un solo intenso simplemente con una técnica que es la técnica del vibrato? Primero vas a escoger tu sección veloz, tu sección shreds, y vas a terminar en la nota base, en la raíz y le vas a dar un vibrato muy exagerado. Ejemplo, voy a hacer rápido, ok, y eso le va a dar mucha intensidad. Ejemplo, otro fragmento, ok, acá lo he hecho con un poco de tapping y lo he hecho con el glissado. Acá estoy haciendo el modo dórico, acá no estoy haciendo ya, esto es parte de la escala de mi menor, y termina en la, que vendría a ser el modo dólar. Ok, entonces, son cosas muy elementales, pero a veces nos olvidamos de hacer. Ejemplo, hay gente que está tocando rápido, ¿no? Y se quedan ahí. Entonces, como que matan la velocidad y no rematan con algo intenso. Entonces, la idea es rematar con algo intenso, pero que perdure para que se quede grabado ahí en solo. Pero tienes que tener mucho cuidado, sobre todo porque tienes que fijarte en qué nota va, en qué acorde va a terminar. Ejemplo, si yo estaba haciendo, por ejemplo, acá, la, ¿no? Entonces, la idea está en que cuando tú haces tú solo, rematar o darle énfasis a esa nota a la que terminas y que caiga justo con el acorde que llega en ese momento de la progresión. Porque esto es muy importante. Muchas veces nosotros cuando hacemos solos de guitarra y los hacemos súper rápidos, a veces nos olvidamos de terminar en la nota base, que es muy importante, si es que haces mentalo, si es que haces otro género y te olvidas de rematarle con el vibrato. Hay mucha gente que toca muy chévere, muy bravo, pero se olvida de rematar con un vibrato, con un glissando, con una jalada de cuerdas. En este caso también podría ser así. ¿Ok? En este caso yo estoy utilizando mucho vibrato exagerado, pero también puede ser otro tipo de vibrato. Depende, si haces una balada, obviamente sería... Es un ejemplo. Y casi, si se dan cuenta, casi todos los grandes súper guitarristas terminan siempre con un vibrato, siempre sea o muy fuerte, o muy exagerado, o muy baladístico, o muy suave. Entonces, nunca te olvides de terminar, si lo vas a hacer con una... Con un vibrato dentro de la nota base y darle un buen vibrato o aplicarle alguna técnica de expresión, como puede ser el vibrato o el bending. Recuerda, acá arriba está el link de todo un capítulo, cuatro videos de puro bending y vibrato para que puedas mejorar y aplicar esto, lo que estamos haciendo. Mi nombre es Kike Lombian, un gran saludo para la gente de Ecuador.